Niños, solamente hay un aprobado en el examen, en la práctica. Uno nada más, un aprobado. Y el día de hoy, en la reunión, se le va a decir a su papá. De chill. De chill. Quiero uno de esos profesores. Sí, de chill. Super chill. Yeah, chill, de chill. Chile.